El huracán Ian llegó a Carolina del Sur en el sureste de Estados Unidos. Tocó tierra como categoría A1 con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Las lluvias y los vientos habían comenzado antes de su llegada a Charleston, una ciudad histórica, mientras que en la localidad de Myrtle Beach hay inundaciones. El presidente Joe Biden instó a los residentes a colaborar. Mi mensaje para la gente de Carolina del Sur es simple, escuchen todas las advertencias e instrucciones de los funcionarios locales y sigan sus instrucciones. Se espera que el huracán se debilite rápidamente a medida que avanza tierra adentro entre el viernes y el sábado. En Florida, Ian fue catalogado como histórico porque no hay precedente del nivel alcanzado por la crecida de las aguas. El balance de muertes todavía estaba pendiente, aunque se habla de más de una veintena de fallecidos. Las autoridades han usado botes para rescatar personas que quedaron atrapadas en sus casas, e incluso helicópteros, y casi dos millones de personas estaban sin electricidad. Se calcula que los daños causados por Ian ascienden a unos 47 mil millones de dólares para las aseguradoras, y su paso afectará el crecimiento económico del país por los cortes de energía, cancelaciones de vuelos y daños en la producción agrícola. Va a llevar meses, años reconstruirlo, y nuestros corazones están con aquellas personas cuyas vidas han sido absolutamente devastadas por esta tormenta. Además, sigue la búsqueda de 17 desaparecidos por el naufragio de una embarcación de migrantes. De las 27 personas a bordo se han rescatado nueve y una fue hallada muerta.